y que es la que hay con vete bienvenido a otro episodio de smite ya ustedes saben aquí encendido representando chevere tenemos un equipo que se ve más o menos ahí se ven duro ahora con quien andamos el barrigón este le mete bueno si lo saben usar oye se nos metió este rapidito y le dimos canquinha rápido wow como es posible de que se haga wow que cosa increíble anyways y abren la compuerta el primero que le quieren darle el dragón este de Mara el segundo que le quieren dar este de Damage como a Yauka y vamos para el tercer buffer como a Yauka y ya estamos vamos a meterle a este gato vamos a meterle botieron la asistencia ahí yo no sé por qué está intentando venir para acá hacia el garete yo no sé qué le pasa a este tipo vamos a Yauka ni wey hay demasiado de loco aquí y en el, en el, en el, en, el, en el, en, el Aquí Ahora tenemos todos los poderes, teniamos Ogre para todos. Este tipo se queda grande todo el tiempo. Pujimos la asistencia ahí. Vamos a Yauka. Tenemos más cosas. Otro upgrade más. Viene, me dieron, me dieron, me dieron mis yares. 15 segundos en la banqueta, vamos a durar. Por andar chequeando, bueno me dieron la asistencia ahí. Por andar chequeando mi upgrade. Vamos a Yauka. Bueno nos movemos, nos movemos de ahí. Ahí abajo, el loco ese, está el loco. Vamos allá. Nos acercamos ahora. Yauka. Ahora cuando baje nada no le damos. Ya le dieron anyway. Vamos a Yauka. Estamos ganando por pela, estamos ganando por pela. Cosimo. Vamos a hacer el apoyo de Stark. Vamos a hacer, en final. 1. Vamos a hacer losějimos. lateral y nos movemos para acá, directo para la base, directito para la base, Robertito no quiero nada contigo, nos movimos para la base, ok, vamos a Yauka, vamos a verle que le vamos a dar lo crey a este, chévere, vamos a darle lo crey a esto, chévere, seguimos, seguimos, retrocedemos, retrocedemos, cuando esta grande, el es un cabrón, no hay que retroceder cuando este grande, ya le dieron, ya le dieron de grande, vamos a meterle a Cora ahora, coño y tengo la vuelta, carajo que me acuerde, pendejo, vamos allá, vamos a subir la vida un poquito, vamos a subir, vamos a darle lo crey a, ya la ulti ya esta completa, vamos a darle lo crey a este, chévere, vamos a subir, como? pues ¡Suscríbete! 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 Me meto aquí, chequeo cuál es el skill nuevo, vamos a darle upgrade a Reflection, vamos a Yauka. Llevamos rato en plan chilao. Me iba a meter para allá, pero esta chumera no. Vengan, vengan mis minions. Más minions, más minions. Ahí me dieron. 41 segundos en la banqueta. ¿De qué podemos hablar mientras estamos en la banqueta? Adiós. Adiós. Vamos a ver. No están metiendo los minions adentro. Vamos a quitarle spin gas a esto, vamos a meterle the goal. Aquí vamos a Yauka. ¿Cuánto falta? 4 segundos. Para que salga el MVP del banco. El MVP. Vamos a Yauka. Tenemos otro skill encima. Vamos a darle upgrade a este. Vamos a Yauka. Espérense que por ahí viene el MVP. Ok, 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 ok. Vamos a ver qué hay aquí. Se quedaron de cabrón ahí. Se quedaron de cabrón ahí. Ahora la torre me quiere dar. La torre, la torre, la torre. Vamos a ver qué pasa. Cogió el double kill ese. Chévere, chévere. Y este está bien, cabrón. Este va a dele transportando. Vamos a subir la asistencia ahí chévere. Vamos a subir la ulti. La pedido. Y le metemos. Y el público se vuelve loco, señores, señores. Porque los turascos están arriba. Vamos a meter la torre. Ay, Dios, carajo. Me dejó. Un poquito ahí para que. Para que sintiera. Se dieron ahí 44 segundos, y en 44 segundos ganamos, señores y señores. El MVP Junto a esta Al equipo Supremo de Smite Y nos fuimos con la victoria Y le damos al GG Vamos allá El MVP Esto se acabó en 14 segundos Señor y señores Esa es la primera ganada del día De hoy Y quizá los pueda juntar los dos Y estoy segundo en la tabla No mate ninguno Pero tuve 19 asistencia 19 asistencia Ya ustedes saben Cómo es que uno brega Y solamente morí 3 veces Bueno el equipo mío completo Morió Menos de 3 veces todo el mundo Esa es la que hay Vamos a darle a jugar de nuevo Y nos vemos en la próxima Porque le di jugar de nuevo Así que voy a grabar otro más después de este Así que nos vemos en el próximo Chequeamos, miente